la ratificación de las autoridades de la Comisión. Un ánimo expresión. Muy bien, ahora tiene la palabra el senador Mayán. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarle a los miembros de la Comisión, a la constitución de esta Comisión, que es tan importante. Perón decía que la verdadera política es la política internacional. Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros cumplimos prácticamente en el proceso de integración regional, el día 26 de marzo, los 30 años de la conformación del bloque del Mercosur. Aparte, obviamente, de la relación que tiene la Argentina con distintos países del mundo. Pero a mí me parece que es muy importante el tema del proceso de integración que se inició en el Mercosur, que empezó primero como un tratado comercial, pero después, obviamente, fue mejorando el esquema de la relación. Y es tan importante para nosotras las provincias que tenemos relación con Paraguay, con Brasil, porque ese proceso, aparte del tema comercial, también fue avanzando en el tema de la circulación, el tránsito de personas, en el tema migratorio, después, obviamente, en el tema seguridad, en el tema salud, en el tema educativo, en el tema defensa. O sea, ha sido un proceso de integración bastante completo en cuanto al concepto de la relación de los Estados. Así que a mí me parece que deberíamos, como senadores de la Nación, no solamente ratificar el tema de nuestra visión con respecto al proceso de integración, sino tener alguna consideración respecto a este tema que ha sido tan importante, teniendo en cuenta de que próximamente va a haber un encuentro entre los presidentes para ratificar plenamente este acuerdo. Me parece que sería muy importante que el Senado se pronuncie con respecto a este tema. Es mi emoción, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.